Buenas tardes, sus nuevadas autoridades, todos ustedes, amigos de Meina Zara, queremos agradecer la amabilidad que ha tenido la sulta elevación del Gobierno de Córdoba al reconocer con este premio la labor que iniciamos hace ya unos años un grupo de entusiastas conscientes de la capacidad que el patrimonio tiene para hacernos mejores. Somos un colectivo ciudadano que nació con la voluntad de propiciar una mirada contemporánea sobre el conjunto arqueológico de Meina Zara. Nuestra actitud es propositiva y nuestra intención es participar en el debate ciudadano. Iniciamos nuestra andadura de la mano de personas tan importantes para nosotros como nuestro presidente Juan Serrano, Fisa Yanase y Pilar del Pino, que no están entre nosotros ahora, pero que permanecerán siempre en nuestra memoria. La colaboración es nuestra señal de identidad. Nuestras actividades son posibles gracias al trabajo con instituciones, con asociaciones y con personas que nos han abierto sus puertas y dedicado su tiempo desinteresadamente. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, de la Diputación, del Museo Arqueológico de Córdoba y su asociación. Es el caso también de Casa Árabe y es también el caso de la Asociación de Vecinos de San Agustín y, cómo no, del propio conjunto arqueológico de Meina Zara. Partimos de que Meina Zara es tierra fértil, una fuente de conocimiento e inspiración para las generaciones futuras, un camino para hacernos mejores. Muchas gracias.